Con el concesionario Suzuki de Barranca Bermeja, usted puede ganarse un carro cero kilómetros, además poder adquirir los múltiples beneficios que tiene para la comunidad barranqueña. Bueno, Suzuki tiene grandes promociones para todos nuestros clientes, tenemos bonos de descuento por compra de contado, tenemos facilidades de crédito, tenemos un espectacular concurso por compra de una de nuestras motocicletas que pueden estar ganando un carro Suzuki. Bueno, los invitamos a todos, los esperamos por acá con los brazos abiertos para que puedan llevar la moto de sus sueños. Para esta semana, los días jueves, viernes y sábado, quien llegue al concesionario podrá llevarse su motocicleta sin cuota inicial y de manera inmediata. Por eso, Danis Virgueza, asesora comercial, extiende la invitación a la comunidad para que no se pierdan estos beneficios. Lo que es el día jueves, viernes y sábado, vamos a tener un evento con grandes ofertas, promociones para todas las personas y motocicletas, la que desee para entrega inmediata. Así que pueden acercarse para que puedan ver todos los modelos que tenemos disponibles. Sí, hasta sin cuota inicial tenemos alternativas de crédito, las cuales son solo con la cédula y en 15 minutos se les da el aprobado. Puede ser aprobación sin nada inicial, si la aprueban cupo completo se la puede llevar inmediatamente. El concesionario de motocicletas Suzuki está ubicado en la calle 49A, número 1225, frente al parque Uribe. Si desea contactarlos por teléfono, puede comunicarse a los números 321-490-4498 o al 321-490-4491. No.